Bueno Ricardo, las personas que quieren emprender en nuestro país tienen que acudir a los diferentes bancos, entidades, corporaciones para que puedan utilizar un préstamo, aunque sea a altos intereses, pero desafortunadamente las personas que no pueden acceder a ellos tienen que acudir a otras organizaciones, a otras personas que no son los llamados gota a gota. Exactamente, tú lo has dicho, los gota a gota y esto pues tiene muy preocupada a la comunidad y a los pequeños empresarios porque acudir a ellos es tener intereses altísimos y además pues el peligro que corren sus vidas si no pagan, por eso se va a adelantar un proyecto de ley que quiere frenar a estos individuos. Amenazas, suicidios y acosos son algunas de las situaciones difíciles que afrontan miles de colombianos que por necesidad deben acudir a los préstamos llamados gota a gota o paga diario. Cuando uno se queda en un bonato con ellos, ellos lo amenazan a uno de muerte, se meten con la familia de uno. Ante este preocupante panorama que ha llevado a la muerte y a la desesperación a muchos colombianos, se buscará que a través de ley se acabe con esta práctica ilegal de préstamos. Ya estamos trabajando por sacar a miles de vallecaucanos y de colombianos del gota a gota, aprovechando una iniciativa del gobierno nacional, el proyecto de ley de mercado de capitales, donde ante las propuestas de varios congresistas el Ministerio de Hacienda aceptó meter unos textos que permitan facilitar un crédito de fácil acceso popular a personas que hoy están siendo esclavizadas, capturadas por el gota a gota. Buscando la manera de que el Estado pueda llegar a cada rincón de Colombia con recursos fáciles, eficientes, directos al ciudadano, sobre todo para el informal, para el vendedor ambulante, para el pequeño, para el zapatero, para todas esas personas que viven de la informalidad. De nada sirve una solución punitiva, que es lo que estamos acostumbrados de este gobierno, castigo al gota a gota, si no se plantean soluciones reales y sostenibles para la gente que necesita crédito. Y lo único que puede garantizar ese crédito es la banca pública de fácil acceso y con costos y tasas muy económicas y muy baratas. El sector financiero debiera adquirir un compromiso, ya que el sector financiero se la lleva toda, que le dé al pueblo, ¿cierto? Me parece que si es una iniciativa de gobierno muy seria, muy lógica y felicito al gobierno que ya terminando estén haciendo las cosas importantes que requiere el país. Desde el sector financiero también se están buscando salidas para mejorar las facilidades de crédito. Seguimos trabajando con el Consejo Nacional de Garantías para abrirle la puerta del crédito a los pequeños empresarios, a los emprendedores y a los trabajadores por cuenta propia, que son los que más sufren por los prestamistas informales conocidos como gota a gota. La iniciativa con la cual se buscará disminuir los pagadiario tendrá mensaje de urgencia, por lo que se espera que se convierta en ley antes del 20 de junio.